Televisión en movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal amigos? Buenas noches Es un gusto saludarlos nuevamente Hoy día jueves señoras y señores El que los saludan esta noche es su amigo Erick Rojas Aquí desde Oaxaca, Oaxaca Desde la Verde Antequera Y bueno un programón de lujo en esta bonita noche Saludándolos a la gente que nos ve En la República Mexicana A través del canal 152 de Cable Es un gusto saludarlos Y bueno un fin de semana que va a tener mucha emoción También muchos jaripeos Viene Rancho Santa Mónica del Estado de México Del licenciado Juan Linares Allá en Etla, Oaxaca En Reyes Etla Para ser exactos Es la octava de feria Le mandamos un saludo a la gente del Valle Eteco A la gente que nos ve en la columna de Matamoros Oaxaca Saludotes hombre La gente que nos ve Nos sintoniza En San Antonio de la Cal, Oaxaca Buenas noches mi gente Los invitamos para que se ponga cómodo en esta noche Se ponga así con la familia Con los seres queridos Y vea Nuestro programa con sentido de jaripeo Jaripeo Extremo Adictos al peligro Gracias mi gente Saludamos también a todos los medios de comunicación De la República Mexicana Que se dedican al jaripeo A las mejores tomas Hoy tendremos buenos jaripeos Que se han vivido en diferentes lugares La cámara de jaripeo extremo Se ha trasladado a diferentes partes De la República Mexicana Para llevarle a su pantalla del canal 152 Lo mejor del jaripeo Y también se está preparando la gira En San Luis Potosí Se jugarán cuatro estilos de jaripeo Le tendremos la información importante A la gente de San Luis Potosí Para que vean que jaripeo extremo Está viajando a todos los lugares jaripeyeros En San Luis Potosí Hacen un jaripeo al estilo charro Hay montas apretal de grapa También muy pocas veces Del jaripeo tradicional El jaripeo ranchero mexicano Pero esta vez jaripeo extremo Coberturará este gran eventazo De super lujo Jaripeo extremo estará presente 60 toros en acción Cuatro estilos de monta Y hoy usted no se tiene que despegar De su pantalla del canal 152 Así que tendremos mucha información Y bueno Los temas de la reglamentación del jaripeo Y muchos temas más Que estaremos discutiendo aquí Con mis amigos Que ya están aquí presentes Los invitados de honor Y bueno Nos vamos ahí rápidamente Al primer video de la noche No les fue fácil Tumbar a los hidalgos imparables Se llama el video Y saben Que jugada Que jugada fue Que toros fueron Oiga esto Fueron los destructores De Don Guillermo Ocampo En Condémbaro Michoacán Los destructores También está Con jaripeo extremo Adictos al peligro El primer video de la noche Es para la familia Jaripeyera Buenas noches Así arrancamos Corre video Y regresamos mi gente Ya inició Jaripeo extremo No le cambies Carajo Venga Tu boleto de entrada Y ya está pagado Venga la posa Venga la gana Arrancamos Con el jaripeo Manchero Profesional ¡Venga la gana! ¡Venga la gana! ¡Venga la gana! ¡Vuelta! ¡Vaya! 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 ¡Vuelta! ¡Vaya! 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 ¡Vaya director! ¡Salida extraordinaria! ¡Vaya señores! ¡Eleva! ¡Eleva el bolín! ¡Eleva el pecado! ¡Eleva el pecado! ¡Eleva el pecado! ¡Eleva el pecado! ¡Eleva el pecado se aplaude! ¡Vaya, vaya! ¡Aleva! ¡No las lojes! ¡No las lojes! ¡En el público! ¡En el público el aplaude! ¡Vaya, esa idea! ¡Aplaudidísima! ¡Vaya, vaya! ¡Esto, eslo! ¡Se aplaude! ¡Vaya, ya va! ¡Ayuda, un muerto! Aquí viene a felicitar. ¿Qué se merece, señores, este ganadero? Lesión que apuerte el aplauso. También por acá, los que lo contratan, vienen a felicitarlo. La diana, muchachos. La diana para Óscar Ocampo. ¡Sí, señor! Ajaitreo extremo, adictos al peligro. ¡Y él dijo miedo! ¡Ánimo! Ajaitreo extremo, adictos al peligro. Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Estamos de regreso, mi gente. ¡Qué jugada, qué toros, qué jinetes! Les recomendamos esta palomilla. Muy bueno, los muchachos que andan trabajando fuerte en todo México. Los Hidalgos Imparables montaron a los destructores. Y bueno, este programa es llegado a tu pantalla del canal 152 de Cablis. Gracias al patrocinio de Mezcal Embajador, el mezcal hecho arte. Y bueno, que hoy con mucho gusto portamos la camisa de Mezcal Embajador. A quien le agradecemos al ingeniero Carlos, a toda la familia Embajador. Y los invitamos también porque ya también contamos con el parador Embajador en Santa María del Tule, Oaxaca. Tenemos por allá el servicio de restaurante y de bienvenida un rico mezcalito, hombre, para que llegue por allá el hambre como es clásico de todo un oaxaqueño, ¿verdad? Y sobre todo también se tomen las mejores fotos allí en el parador de Mezcal Embajador en Santa María del Tule. Búscanos en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Con mucho gusto los vamos a atender con la edición especial del mezcal de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos. Gracias, mi gente. Y bueno, ya escucharon, chicas, ya escucharon que ya son los últimos días del casting donde se busca la chica que podrá conducir este programa de Jaripeo Extremo. Estos son los últimos programas donde se mete el promocional. Ya tenemos ocho chicas que están en la expectativa, candidatas para participar en el casting que se hará aquí en MVM Televisión. Todo el equipo de MVM Televisión trabajando fuerte, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y ya el próximo inicio del mes de febrero, arrancaremos el 2 de febrero con el programa de inicio de febrero. Arrancaremos precisamente para darle la bienvenida a la conductora de Jaripeo Extremo. Así que chica, amigo, amiga, amigo, invita a tu amiga, invita a tu novia, invita a tu pareja si le gusta el Jaripeo para que se inscriba a este casting porque ella puede ser la elegida para conducir el programa de Jaripeo Extremo. Saludos a nuestro amigo también Carlos Cruz que nos ve en el Estado de México. Muchísimas gracias. Y en esta noche también quiero saludar a nuestro amigo Jorge Martínez allá desde la Sierra Mije de Oaxaca. El maestro Jorge, muchísimas gracias que nos visita también. Y bueno, hoy precisamente aquí en el foro, muchísimas gracias a todas las bandas filarmónicas que también van de la mano. Bueno, más en el Estado de Oaxaca, las bandas filarmónicas siempre participan en los jaripeos serranos para ser exactos en la zona de la Sierra Zapoteca, la Sierra Norte de Oaxaca. Allí hay buenos carabes, buenos temas musicales para acompañar la adrenalina, los toros, los jinetes, inclusive hay un tema que se llama el jarabe del torito, ¿verdad? Donde los capoteros entran y todo eso estaremos platicando hoy después del primer corte de la noche porque estaremos debatiendo más temas de jaripeo interesantes, la tradición mexicana, la tradición oaxaqueña. Los jaripeos de hace muchos años donde los corrales eran de madera, donde los toros tenían que bajarse del cerro, los campesinos prestaban sus toros, donde los jinetes lo hacían por gusto, hoy ya es por negocio, ¿verdad? Pero gracias a todo eso el jaripeo ha venido evolucionando y se ha convertido profesionalmente y el espectáculo siempre se da por bueno. Así que mis amigos me voy al primer corte, así les damos la cordial bienvenida. Regresamos señores, esto es Jaripeo Extremo con Mezcal Embajador, el mezcal hecho arte. Vámonos recio, regresamos. Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal como Joven, Reposado, Añejo, Añejo, Avocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Jaripeo Extremo Díapeo Extremo Gracias.